La municipalidad únicamente afecta a los trabajadores municipales, no van a ser los chalecos celestes que vos los tenés dando vueltas por toda la ciudad, en grupos numerosos. En cambio a nosotros sí, nos puede afectar el virus y nos han mandado a la casa. Nosotros siempre estuvimos trabajando, nunca paramos. Lo que sí es cierto es que estuvimos trabajando en una sola cuadrilla por una disposición que hace el Ejecutivo, no porque estemos con las medidas de esfuerzo. ¿Pero se están contratando privados para hacer tareas de mantenimiento de la red de alumbrado público? Sí, eso lo vemos en la vía pública. Usted puede ver en la vía pública que hay empresas que están trabajando, que están haciendo nuestro trabajo, por una cuestión que no entendemos en la forma que se está realizando esto. Vos podés ver que las empresas siguen trabajando normalmente, es como si a ellos no nos fueran a afectar y únicamente a nosotros nos afecta. ¿Y la dependencia, Baracal, buen día, está cerrada? La dependencia nunca estuvo cerrada. Desde el día cero los compañeros siempre estuvimos trabajando y cumpliendo con nuestras funciones. A nosotros lo que nos ha alarmado es en estos últimos tiempos ver la cantidad de empresas que están haciendo nuestra labor e inclusive en la manera tan precaria que lo están haciendo cuando nosotros nos exigen de todo. Ahora, hay una expresión en la municipalidad que indica que ustedes están de paro. No, nosotros no estamos de paro. alumbrado siempre estuvo trabajando, cumpliendo con sus funciones en las guardias mínimas e inclusive hoy lo que se está haciendo como toda la área, volver a retomar por intermedio de un escribano público para cumplir nuestras funciones laborales que hoy por hoy nos lo han coartado. Gracias.